Los niños y las niñas suelen ser las primeras víctimas en situaciones de crisis humanitaria, como lo son el conflicto armado, las catástrofes naturales u otras crisis, y a menudo pagan el mayor de los precios. El marco sobre la prevención primaria describe los tres niveles de prevención que se pueden realizar para evitar que ocurran daños en niños y niñas. En este vídeo los repasaremos brevemente. La prevención primaria trata los factores subyacentes en la población para disminuir la probabilidad de consecuencias dañinas. Son medidas dirigidas a todos los niños en una comunidad o de la población general, en vez de centrarse en individuos. En algunos casos, la prevención primaria también está dirigida a un subgrupo de niños. Un ejemplo de ello serían las sesiones que ofrecen las ONGs a todas las familias en un campamento de refugiados sobre cómo fortalecer el medio familiar. Estas sesiones ayudan a tener y mantener interacciones positivas entre los miembros de una familia y aumentan la concienciación sobre el maltrato infantil y sobre cómo niños y niñas se desarrollan de manera sana. La prevención secundaria se centra en una amenaza específica y o vulnerabilidades en niños y niñas que fueron identificados con alto riesgo de sufrir daños. En vez de realizarse a todos los niños y niñas de la población general o a un subgrupo de la población, las medidas de prevención secundarias detectan a niños y familias con un alto riesgo de sufrir consecuencias dañinas y atienden a las causas subyacentes de los daños que sufren este grupo particular de niños. Un ejemplo de este tipo de medidas sería cuando las organizaciones locales detectan a una niña adolescente que pudiera estar en riesgo de violencia o explotación sexual porque tiene algún tipo de discapacidad y porque vive en un hogar con un solo progenitor y es referida a que participen en sesiones de preparación para la vida para adolescentes en peligro de sufrir daños. La prevención terciaria está dirigida a niños y niñas particulares que han sufrido daños y el objetivo es reducir el impacto que pueda tener a largo plazo el daño causado en el niño o niña, además de disminuir la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Un ejemplo de este tipo de medidas sería cuando las organizaciones locales en un campamento de refugiados detectan a una niña desplazada que ha sido separada de su familia y está bajo el cuidado de una señora mayor y le ofrecen asistencia. El tipo de asistencia pudiera consistir en apoyar al niño con la gestión de su caso y que incluya ayuda psicosocial y derivación a cualquier otro servicio que necesite. Ayudar al adulto con asistencia para la manutención y el sustento diario y en hacer oficial los acuerdos del cuidado del niño siempre que sea apropiado para la situación del niño separado y del adulto. Para más información sobre la prevención en el contexto de la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria visite la página web de la Alianza para la Protección de la Niñez en la Acción Humanitaria. Gracias. 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 Gracias.